Al menos 20 viviendas resultaron afectadas tras el desbordamiento de dos ríos en Pedernales, provincia de Manaví. Siete horas de lluvias causaron estragos en más de una docena de comunidades. Horrendo aguacero que cayó hoy en la madrugada, que empezó de la una y media, y cada vez fue haciendo más fuerte, más fuerte, hizo que el río que pasa aquí atrás se desborde e inundara estas casas que están aquí. ¿Cuántas casas? Hay cuatro casas, cinco casas. Reportes preliminares de los bomberos de este cantón atendieron emergencias en las zonas de Veche, La Violeta, La Cabulla, Mache, Chindul, Colisa, Cojimíes, entre otros. Algunas vías que conectan a Pedernales también sufrieron afectaciones, sin embargo, ya se anunció que estaban parcialmente habilitadas. Varios sectores se han visto afectados, especialmente los sectores que están conectados en las vías de acceso a Pedernales, vía Chamanga, vía El Carmen, vía Jama, vía Cojimíes. Hay planteles educativos también que están bajo el agua. Instituciones educativas también se inundaron, hubo reporte de colapso de cerramientos y suspensión de clases. Además, un hotel, una camaronera y tres centros de salud resultaron afectados. En la mañana, el sector turístico, vía redes sociales, pedía ayuda para drenar el agua que se acumulaba en la zona del malecón. Mire cómo estamos todos llenos de agua, todo, mire, imagínese usted, esto de aquí, vea, esto es prácticamente una laguna. Mire para acá también lo mismo, necesitamos ayuda de urgencia, por favor. Según el reporte preliminar que compartió la Secretaría de Gestión de Riesgos, al menos 20 familias estaban afectadas, un total de 140 personas. El temporal también dejó al menos tres viviendas destruidas y 12 personas damnificadas. Desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado.